Bueno, la reunión con el Presidente y los 24 gobernadores de la mañana de hoy, analizando lo que sería la segunda etapa de la pandemia, por así llamarla, en el cual se repasaron algunas de las acciones tendientes a profundizar los cuidados. Como todos saben, desde el 24 de diciembre está cerrada la frontera para el ingreso de extranjeros y lo que se va a hacer ahora es un refuerzo en esa dirección, prohibiendo incluso algunos vuelos a los países con mayores niveles de contagio, Reino Unido, por ejemplo, disminuir fuerte la frecuencia de vuelos a otros, caso de Brasil, en casi un 70%. La idea conversada con todos es mantener el mayor esfuerzo posible para estirar la curva para que el número de casos no crezca tan rápidamente y pueda dar tiempo a llegada de más dosis de vacuna para poder vacunar a la mayor cantidad de personas. En base a eso se va a seguir con la distribución equitativa, proporcional de vacunas en base a la población en todo el territorio, de acuerdo a los habitantes de cada una de las provincias, como se viene haciendo hasta ahora, y se van a analizar algunas acciones. Mañana en el Consejo Federal de Salud, que reúne a todos los ministros de la provincia con la ministra Carla Bisotti, el lunes para analizar el ingreso del transporte internacional, con todos los controles de estar, pero qué cosa hay que profundizar, allí vamos a estar participando, como se vienen haciendo hasta aquí, pero para tener el mayor nivel de información por el cruce del transporte que une Brasil con Chile o Chile con Brasil, o alguna de nuestras empresas yendo principalmente con destino de exportaciones a Brasil o con materia prima a las plantas industriales en la provincia de Santa Fe. Se ha analizado algo importante que mañana el Consejo Federal de Salud lo va a hacer, que es la posibilidad de ya tener semana próxima la autorización del ADMAT para que la vacuna china, sino FARC, pueda estar aplicándose a los mayores de 60 años. Eso sin duda que nos da una alternativa superior en la medida que estas dosis vayan llegando a la Argentina y a la provincia para vacunar. Y es muy fuerte en el seguimiento de la información internacional la posibilidad de utilizar la vacunación de aquellas vacunas que tienen dos dosis, pero que son iguales, poder vacunar con la primera dosis a la mayor cantidad de gente. Los resultados hasta aquí que se vienen dando, tanto en AstraZeneca y Sinopharm, que son las que tienen dos dosis iguales, tanto la primera como la segunda, es que los resultados de la colocación de la primera dosis supera el 64%. Es decir, nos está dando un nivel de protección alta comparado con algunas otras vacunas, como por ejemplo la de la gripe o el tétano que están cerca del 50%, que son las que nos aplicamos habitualmente. Una primera dosis estaría por sobre la protección que nos da una vacuna como la gripe o una vacuna como el tétano, superando el 60%. En el caso de la rusa, allí una primera dosis ha garantizado un 80% o más, 82% en algunos casos. Sabemos que allí la segunda dosis extiende esto al 91%. Pero sin duda está claro y visible que ese impacto de generación de anticuerpos supera el de cualquiera de las vacunas que estamos más habituados a utilizar y sería muy bueno en la protección frente a la existencia y posibilidad de ingreso de nuevas cepas, cepas que en los países vecinos están marcando claramente una aceleración en los niveles de contagio. Es decir, si de esta manera con estas primeras dosis se podría estar cubriendo la mayor cantidad de gente, va a ser uno de los elementos de análisis del Consejo Federal de Salud que pone en consideración de todos los ministros lo que hoy hemos analizado con el presidente, un cuadro regional difícil, un cuadro regional donde nosotros hemos tenido en estos últimos meses una meseta alta, pero meseta al fin, frente a los países vecinos que han mostrado claramente una curva de crecimiento y de crecimiento rápido.